muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo Viri estamos en el capítulo más de Gneating Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre los nuevos artefactos que van a venir en la próxima versión 4.3 y si ya los estamos esperando y para el parecer van a ser artefactos muy específicos y que algunos pueden llegar a agradar si es que tienen ciertos personajes que a lo mejor ya no se usaban y que el día de hoy se van a poder usar como siempre no voy a poner como tal la imagen voy a tratar de poner una imagen más o menos de cómo se ven los artefactos y obviamente voy a ponerles en el caso de la información de manera visual como lo pueden ver ahora bien vamos a empezar con el nuevo artefacto que en este caso va a ser el artefacto que de preferencia va a usar navia obviamente podrá otro usar otros sets pero eso ya lo analizaremos en otro momento el artefacto o la serie artefactos se llama lower life vale o lo que sea es lo mismo en español flor ornamental de la abnegación este artefacto con dos piezas nos va a dar 18% de ataque y con cuatro piezas nos va a dar que al usar una habilidad elemental algo que va a usar muchísimo navia y que obviamente ya expliqué en las habilidades y os dejo por ahí el link para el vídeo de navia el personaje obtendrá durante 10 segundos el efecto del corazón aurico el cual otorga un 16% de bono daño geo con lo cual también hay otros personajes que pueden lograr usar lo que ya ahorita lo voy a explicar quiénes son bien si está protegido por un escudo con lo cual es obvio que tenga el escudo pero este escudo no es necesariamente que sea un escudo como el de songly no recuerden que cuando hacemos la reacción de cristalización pues se genera una especie de escudo elemental que obviamente no es un escudo muy fuerte pero pues bueno permanece mientras permanece alrededor del personaje me he hecho mediante la cristalización dicho lo anterior el bono de daño geo otorgado por corazón aurico aumentará adicionalmente en un 150 por ciento esto es que básicamente si tenemos que 16% es el normal pues el 100% de 16 sería 32 más el 50 pues estaríamos hablando de 8 más aproximadamente sería un 40 por ciento más de bono de años no puede que yo me equivoque puede que sea 30 por ciento con lo cual tengan en cuenta esa parte porque podría cambiar de aquí a cara que salga el artefacto este aumento adicional se eliminará un segundo después de perder vale vamos por acá el escudo después de perder el escudo creado mediante cristalización vale esto es que obviamente cuando ocurre la gestación que hoy te voy a mostrar en pantalla para que usted lo vea bien una vez explicado esto perdón que estaba abriendo el juego vamos a ver cómo funciona físicamente si bien no tenemos el set para mostrarlo sí que tenemos para mostrar lo de cristalización bueno un dato relevante antes de explicar esta parte recuerden que la maestría en este caso no digo que vayan a armar al personaje maestría pero recuerden que en este caso la maestría también afecta a la cristalización con lo cual estaría dando un 31 por ciento de absorción de daño con lo cual el escudo pues bueno aguantaría un poquito más pero al final de cuentas tampoco es que vaya a poderse a maestría un personaje bien personajes que pueden usar este set antes de pasar a la explicación visual los personajes van a ser navia y ningua hemos testeado con cualquiera de los otros personajes de tipo geo con lo cual pues bueno hemos llegado a la conclusión de que no todos generan la cantidad grande de utilidad para sacarle provecho al set recordemos que en este caso el set va a subir ataque porcentual y también va a necesitar o más bien va a aumentar el daño geo si bien el daño geo para todos los personajes geo les va a servir este ataque porcentual se te haría desperdiciando con lo cual el set pues no tendría la mejor opción para con estos personajes vale bien a qué personajes me refiero que no podrían entrar dentro de esta categoría bien recordemos que tenemos aquí una lista podemos encontrarlos de acuerdo al tipo elemental vamos a ponerlos entonces tendríamos aquí a los personajes de tipo geo vale entonces podemos descartar a yunjin recordemos que se arma defensa al ataquito si bien se ataca se ataca se arma ataque su mayor daño viene envasado a la defensa con lo cual tampoco sería bueno goro también se arma defensa albedo que podría ser uno en los que puede destacar en este en ese lo hemos descartado precisamente porque albedo pues tampoco es que use ataque como buena opción shongli pues bueno de por sí se va no el si bien a menos que tengas la constelación número 6 te puedes antes de ella podrías armar la ataque pero estarías desperdiciando recuerden que no él hace 6 se arma defensa con lo cual usa también el set que usa hito vale con lo cual no valdría la pena armarla por así decirlo con este nuevo set en el caso de ninguan ningua es un personaje que ninguna de sus habilidades como tal hace daño a través de defensa con lo cual el set pues bueno tampoco que le venga ni mal ni bien recuerden que su daño es porcentual con lo cual se ve motivado por el daño elemental o en su defecto por el daño de ataque además ninguan mantiene todo el tiempo bono de daño geo porque es un personaje de catalizador y en el caso de navia también la mencioné porque recuerden que cada vez que activa su habilidad navia pues va a tener unos 4 segundos de mantener su elemental en el arma y no va a cambiar algo similar a lo que hace hayato con lo cual bueno este set le estaría veniendo bien a estas dos personajes debido a esta situación para el caso de cristalización recuerden cómo se puede armar cristalización que eso es algo que me está olvidando yo demostrar simplemente hay que venir aquí ponerle algún elemento primero al enemigo llámese de electro llámese de agua llámese de fuego vale exceptuando creo que dentro es lo único que no puede ni el otro como se llama este ni dentro vale aquí simplemente hago esto y automáticamente sale una fichita en la parte de abajo mientras yo mantenga ese escudo que venga ahí pues yo voy a mantener ese 40 por ciento de daño con navia o ninguan para ese nuevo set una vez que se caigan como puede ver tarda bastante vale va a tardar bastante en caerse el escudo a menos que yo lo límite y vuelvo a hacer lo siguiente puedo hacer otra reacción vengo en este caso con el personaje ninguan requiere el escudo pero tampoco es que el escudo dure muchísimo si te logran pegar como pueden ver el escudo se cae bastante rápido la ventaja es que nosotros podemos mantener un conjunto de diferentes elementos vale para que bueno mantengamos una cantidad suficiente de hacer como tal esos cristales con lo cual pues bueno podemos estar intercambiando aquí tomo un cristal vale vuelvo a ser elemental tomo otro cristal y me voy cambiando ahora tomamos en el caso de agua vale vamos a hacer esto de aquí a ver si no me mata vale y saldría otra elemental vale hay cada y como pueden ver salió el de color azulito mientras tenga de cualquier elemento pues se va a mantener ese bujo en ese nuevo set bien ahora si pasemos al siguiente set venga bien chicos pasemos al siguiente set este set se llama vale goblet of enoten vale por aquí voy a poner la musiquita antes de continuar vale gofenoten o se llama sueño prometido de antaño bien este set chicos desde ahorita ya les digo que hemos testeado varios personajes y realmente los únicos que le sacan el mayor porcentaje si bien son todos los que puedan usar el set de kokomi a medias o que tienen un healing extremo vale descartamos a muchos de ellos precisamente porque no mantienen una constancia en sus curaciones con lo cual es un poco difícil que lleguen a los 30 mil de vida que requiere este set bien os voy explicando cómo funciona desde el primero que nada os va a dar 15 por ciento de bono curación como pueden ver os muestro por aquí el similar de ese set que obviamente es distinto tenemos por aquí el de perla oceánica que es el que vamos a usar de ejemplo para básicamente ejemplificar esta parte vale bien dicho lo anterior obviamente el bono secundario para tener las cuatro piezas de ese nuevo set es distinto a este pero bueno tiene un máximo de 30 mil o similar bien dicho lo anterior cuando tengamos las cuatro piezas el portador de este conjunto realizará una curación cuando y a la vez creará el efecto de añoranzas y cuando haga una curación creará el efecto añoranza este va a durar 10 segundos el cual registra la cantidad de vida recuperada incluyendo el exceso de curación les va a contar mientras estamos bienvenidos mientras estamos golpeando el enemigo vale ya sea con una habilidad o con algo que genere healing en el personaje o en el equipo vale independientemente si nosotros somos el que estamos pegando o no dependiendo el personaje como puede ser aquí que un poza blárbara que también al pegar cuando tienen su ultimate pues generan un healing o en el caso de coco con mí por ejemplo que pueden su medusita y por eso abrir su ultimate y también genera healing con ella en el caso de kiki tanto con la habilidad como el ultimate y genera healing con lo cual todo eso entraría dentro de ese máximo que podemos obtener bien al terminar pues esos 10 segundos vale de haber recabado vida es el efecto añoranza se va a convertir en el de marea de antaño de manera que cuando el personaje en uso golpea a un enemigo con cualquier tipo de ataque aquí se carga o descendente habilidad de etcétera el daño que inflige dicho personaje aumenta en una cantidad equivalente al 3 por ciento de la cantidad de vida recuperada cuánto es ese 3 por ciento recordemos que tiene un máximo de 30 mil con lo cual el 3 por ciento de 30 mil si estoy sacando mal es un incremento de 900 pero parece poco el daño ahora y registrada por añoranza es decir que haya registrado hasta un máximo de 30 mil puntos de vida obviamente es un poquito difícil que llegue a los 30 mil de acuerdo a la situación y el personaje estará llegando ahí o no bien dice el efecto de marea de antaño se elimina tras activarse 10 veces y aquí es donde está el apartado importante vale si bien el 3 por ciento de 30 mil es 900 al multiplicarlo por 10 estamos hablando aproximadamente de 9 mil bonos de daño máximo para nuestros personajes si bien el set se entiende como un set para un personaje y de este de curación y que va a hacer daño también se puede usar lo podemos buscar para ayudar como soporte bueno y estoy de acuerdo si llega a funcionar así porque es de acuerdo a lo que acabamos de leer lo que interpretamos nosotros al leer este nuevo set pues llegamos a la conclusión de que podemos pasar ese buffo a otro personaje con lo cual ahí sí valdría la pena en ese sentido y sobre todo por los personajes que voy a mencionar bien por su parte dice el efecto de añoranza sólo puede registrar un máximo de 30 mil de vida recuperada y sólo puede existir uno al mismo tiempo pero puede registrar la vida recuperada por varios portadores de este conjunto o sea podemos poner más personajes o varios personajes de healing o hacer un equipo de healing full healing donde generemos este incremento de daño para darle el potencial a otro personaje que pueda estar en el campo sin necesidad de que tengamos que activar el ultimate porque recordemos que este efecto se puede activar incluso cuando el portador en este equipo está perdiendo equipo pero no en uso si bien qué quiere decir con esto y hay que tener en cuenta bien primero que nada los posibles personajes que pueden usarlo y agárrense por aquí porque si aunque parece tontería kiki es uno de los que lo puede usar bárbara es uno de los que más exponente le van a sacar kokomi y kiki si bien descartamos por overhealing porque también el overhealing puede llegar bastante bien a este set descartamos por el camino a cualquier otro personaje que haga healing pero que no lo mantenga constante recuerden que tenemos que recuperar una cantidad aproximada de 30 mil de vida y aquellos personajes que no lo registren pues bueno obviamente no le van a sacar el mayor provecho a este set y usted me estará preguntando bueno y por qué no pusiste aviso bueno porque no pusiste a jim que son personajes que hacen muchísimo gil en primero que nada jim con su habilidad no va a generar healing tienes que esperar unos cuantos segundos para que el personaje pueda usar su habilidad y recordemos que solamente tenemos 10 segundos para poder generar la mayor cantidad de healing entonces si tomamos en cuenta el jean por ejemplo tiene un healing si bien es muy muy alto y sabemos que es muy muy alto vale descartamos el hecho de usar a gallín no porque no se puede usar sino porque el hecho de que es un personaje de tipo anemo y al ser personajes de tipo anemo es mejor llevarlo con el set de sombra esmeral la con lo cual estaríamos bajando un 40% de resistencia constante para todo el daño de un solo tipo elemental con lo cual bueno también sería bueno en ese sentido y la otra razón es que el set pone bono curación y en el caso de jim pues bueno esto se ve conternado por el ataque si bien el ataque no le afectaría al hacer el cambio de esto seguimos oponiéndonos al hecho de ponerle a jim por ejemplo el set este nuevo porque precisamente estaremos perdiendo la opción de bajar resistencia si es que la queremos usar en otro tipo diverso a menos que lleváramos en el caso de jim dos personajes de tipo anemo con lo cual tendríamos un equipo de daño anemo bien tomemos eso en cuenta y de ahí tenemos también otro personaje que también descartamos que en su momento las personas que pasaron este set comentaron que podría sacarle el mayor provecho y este es vaisu si bien vaisu con la serpiente tanto como en la última y tanto como con sus habilidades genera mucho healing y es extremadamente bueno en ese sentido pues vaisu termina siendo un personaje de elemento dentro con lo cual su elemento es prioritario para ponerlo en equipos donde él puede hacer el soporte y él esté llevando el set que permite bajar resistencia el cual si no recordamos bien es el set de recuerdos del bosque con el cual cuatro piezas haría resistencia 30% y vuelve a ser el mismo caso de jim para otros personajes que se estén preguntando que hacen también mucho healing como puede hacer diona como puede hacer venet como puede hacer en el caso de yao yao pasa lo mismo es dentro preferible poner el otro set en el caso de ven en el caso de que ella que tiene constelación genera vida tampoco sirve muy bien lo testeamos también con mica y mica no termina de cargar recuerden que mica tiene el problema realmente de cargar esos esos 30 mil de vida es que estos personajes no tienen en la habilidad una constancia y como pueden ver la duración en el caso del ultimate pues te pide que lo produce hasta después de 15 segundos y recuerden que solamente tenemos 10 segundos para generar ese healing tampoco lo pusimos con charlo porque tampoco tiene esa habilidad para poder generar suficiente vida esa es la primera razón bienvenidos de por qué no se está usando básicamente esos personajes para este set como pueden ver personajes como bárbara no es necesario que tengan el ultimate con lo cual pueden cada cierto tiempo estar generando vida de manera constante y puede generar esa burbujita que estamos habiendo ahí que obviamente será la que se entre comillas será otro diseño pero sea la misma particularmente más o menos el tipo de funcionamiento para el nuevo set como pueden ver dura muchísimo el healing de bárbara más aparte si la ponemos recarga va a generar el ultimate y está generando constantemente vida lo mismo pasa con el personaje kiki va a estar generando constantemente si bien su habilidad tarda muchísimo si le ponemos una espada de famonios bien refinada va a terminar a nivel 5 y siempre vamos a tener la curación durante 10 segundos y obviamente el healing lo va a hacer aproximadamente supongamos que lo hace aproximadamente 2 segundos la rotación la hace cada 2 segundos para gelear con la habilidad pues estamos contando que va a ser 5 rotaciones y cada rotación aproximadamente nos está tomando una rotación completa entre 10 y 20 mil de curación un poco más porque en mi caso yo no puede testearlo hasta más porque no tengo como tal el set al 100% si bien tengo un set muestra no es el set completo con lo cual no alcanzó los 30 mil de vida con ninguno de ellos en ningún sentido el máximo que alcanzamos y agárrense de ahí que es lo más raro fue con la personaje kiki que obviamente le pusimos a los tres personajes ya todos los que pusimos le pusimos perla oceánica para ver si llegaban a los 30 mil y en el caso de kiki per terminó perdón cookie perdón terminó siendo el personaje que más healing generaba llegando hasta los casi 15 mil vale y obviamente si lo mezclamos con otros personajes el healing va a ser mucho mayor pero recuerden que para que el set pueda generar el healing de otros personajes tienen que tener el mismo set es decir teníamos que tendré dos set de este mismo para que generamos al máximo esos 30 mil con lo cual pues ya lo probaremos cuando salga pondremos a dos personajes para ver si se llega a los 30 mil y genere esos en 9 mil de daño probablemente extra si me equivocado bueno aquí lo vamos a ver más adelante y obviamente cuando usted ya los artefactos yo haré una muestra para que ustedes vean cómo funciona al 100% pero a priori probando toda esta situación los únicos cuatro personajes que generan un healing arriba de los 30 mil sin fallar en ningún momento usando solamente artefactos de vida y usando solamente artefactos de recarga dándoles la suficiente recarga para que recarguen en fa apenas termine su tiempo de pasado de la habilidad son aquellos como por ejemplo en el caso de cookie si bien su ultimate no ayuda sí que nos ayuda a su habilidad recuperando bastante vida en el caso de kiki tenemos la opción de que tiene última y habilidad para curar más habilidades de curar más controlaciones en mi caso si rían se por ahí en los que quieren reírse en el chat vale que la tengo c6 con lo cual pues bueno también tengo más healing por aquí en el caso de bárbara todavía nos da mucho más healing por aquí la misma situación que en el caso de kiki bárbara tiene dos habilidades que pueden curar más otras más que ayudan a que va aumente esa curación y en el caso de kokomi no se diga más pues es un personaje que fue diseñado exclusivamente para curar con lo cual este nuevo set estaría funcionando de esa manera espero haya servido el vídeo perdón si me llevado mucho tiempo pero quería explicarlo completamente porque si bien nos tomó bastante tiempo y agradezco a mi amigo cristóbal agradezco a mi amigo fadet y agradezco a todos los demás que estuvieron involucrados del canal sobre todo para poder entender muy muy bien cómo funcionaba el set y porque ellos pues bueno fueron dando ideas de cómo probar este set todo lo que están viendo aquí todo lo que estoy hablando es 100% probado si bien no es 100% probado con el set como tal hasta que salga en la 4.3 sí que nos damos una idea usando el set de kokomi que tanta vida podría llegar a generar siendo que bárbara fue una de las que poquito y obviamente tomando también en cuenta que en mi caso vale no llegamos a los 30.000 porque en mi caso por ejemplo mi kiki no está subida todas sus habilidades con lo cual está en tres y está en seis con lo cual pues tampoco va a generar mucha vida las únicas que más o menos llegaron más alto fueron en este caso bárbara y cookie precisamente porque ellas están a nivel 90 vale inclusive bueno mi barba no está nivel 90 y pues tampoco mi kiki con lo cual pues bueno aquí hay una desvaloración de balance que todavía nos falta incrementar mucho más daño con lo cual si deberíamos llegar sin ningún problema a esos 30.000 debido a que precisamente el set lo buscamos de perla oceánica a los mejores personajes que podrían usarlo y pues bueno terminaron saliendo otros más pero realmente los únicos 34 que sacaron el mayor provecho fueron estos así que yo soy bien chicos me despido no sé antes decirles recuerden que tenemos un sorteo activo en el canal de youtube y en el canal de twitch siendo que en tu y solamente se puede suscribir a través de tier 1 y en el canal de youtube a través de tier 2 para poder participar yo soy bien me despido recuerden que vamos a tener el día de mañana cuando salga por sumar este vídeo una noche aquí tenemos ya las figuras de genshin las dos que se están sorteando lo vamos a abrir en vivo para que usted lo pueda ver en el horario de las 10 y media de la noche si no ocurre ningún otro contratiempo yo soy bien ahora sí me despido y nos vemos hasta la próxima bye